Ya no está en una cancha de fútbol, pero sus ansias de ganar siguen intactas. Raymond Manco ingresó a la pista dispuesto a derrotar a su equipo contendor, mientras las chicas lideradas por Deli y Madrid seguían los consejos minutos antes de bailar una coreografía urbana con viento en contra. Faltaban pocos segundos para iniciar. Raymond tomaba su posición, esta vez ya no buscaba la pelota. Ahora cogía sutilmente la cintura de Sandra Muente, mientras Joselito sujetaba las piernas de Florcita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El puntaje del jurado no fue muy alentador, pero esperaron pacientes a sus rivales, quienes ingresaron al estudio tomando sus precauciones para no resbalar. A ritmo de Urban Mix, el autodenominado equipo más grande del mundo se apoderó de la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El puntaje de la web benefició a los Tocame, que soy realidad, quienes sumaron 22 puntos contra los 19, que consiguió el equipo B. A pesar de que se llevaron el puntaje más alto del curado Raymond y su equipo respiraron aliviados con la noticia Bueno, premio al esfuerzo, ¿no? Para que vean que nada es fácil Hicimos lo que pudimos, dimos lo mejor y ves Se ven los resultados, ¿no? La mano, ¿satisfecho con lo que hiciste? Por supuesto, ¿no? Es que al menos pensaba que yo no bailaba nada Y bueno, ahí estuve, pues no, a criterio de ustedes Si tuve las imágenes, de hecho se lo ve mucho más armoniosos Acrobático, amigo Bruno, acrobático Yo creo que en verdad los dos equipos han dado lo mejor que han podido También ha sido por un tiempo súper corto Y ojo también, o sea, somos cinco contra cuatro Digamos que manejar un grupo, un baile grupal Con más integrantes es más difícil que cuando hay menos integrantes O sea, es más complicado Pero aún así hemos salido bien Entonces nada, el grupo Tócame que soy ¡Realidad! Perdón, antes era ¡Uno! ¡Somos, somos! ¡Touch me, I'm real! El próximo miércoles Los integrantes del equipo B Intentarán salir de Capilla Compitiendo entre ellos mismos Para elegir al miembro que dejará la competencia Como supuestamente teníamos cinco Estábamos ensayando todo el tiempo que ensayábamos Dejando el espacio del cinco Y el cinco nunca llegó Entonces, ¿qué pasa? Al final, tú tienes que cubrir ese espacio Es como hacer una nueva coreografía Pero igual queremos felicitar a Decla Este grupo acá, Pasa lo que pasa Y va a estar unido La coreografía, como tú dijiste, ha sido extrema Nos arriesgamos un montón Pero acá estamos unidos Pasa lo que pasa Y yo ya estoy acostumbrado con Capillas ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Oh!